En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a meditar juntos, vamos a compartir una reflexión sobre el poder de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de esta enseñanza es ese, conocer el poder de Cristo. Y vamos a empezar contando un poco por qué esto es tan importante, por qué conocer el poder de Cristo es tan importante. La razón principal es que cuando uno no conoce el tamaño de los amigos, de los aliados que tiene, uno se siente y se vuelve mucho más chiquito, mucho más débil, mucho más cobarde, frente a los problemas, frente a los enemigos. Para el que no conoce las soluciones, cualquier problema es gigantesco. Para el que no conoce sus aliados, cualquier enemigo es terrible. Y en ese sentido, cuando desconocemos la presencia, el auxilio, el poder de nuestro Señor Jesucristo, creo que fácilmente podemos ser presa de nuestros enemigos, de nuestras tentaciones, de nuestros miedos. Conocer el poder de Cristo es conocer qué aliados tenemos, es conocer quién se ha puesto de parte nuestra. Y por lo tanto es conocer que incluso cuando parece que estamos perdiendo, en realidad somos vencedores. Estoy convencido de que eso que cantábamos hace un rato y es tan popular en el pueblo católico, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, frase de Cristo. Pero, ¿cómo hace uno para que crezca la fe? La fe nuestra no es simplemente una sugestión. No consiste simplemente en que uno se concentre mentalmente, cerebralmente, o que repita muchas veces unas determinadas ideas. Eso no sería fe. Eso sería más bien el poder de la concentración mental, el poder del cerebro. Y hay cosas que se pueden lograr así. Así como un atleta, si entrena, puede lograr algunas cosas. Así como un soldado, si entrena, puede vencer en algunas batallas. También uno puede entrenar su cerebro, uno puede entrenar su autoestima. Y puede ganar unas cuantas batallas. Pero las batallas decisivas, las batallas más importantes, no dependen simplemente de tu cerebro. No dependen simplemente de la fuerza de tu voluntad. Las batallas más grandes, las más bellas, las más importantes, dependen de otros factores. Pensemos, por ejemplo, en lo que es algo como el resentimiento. Pensemos en lo que es la amargura. Una persona puede darse cuenta de que su resentimiento le está haciendo un daño terrible porque tiene sentimientos adversos de rechazo o de desprecio. Quizás hacia personas muy cercanas, un hermano, un novio que tuvo, el papá, la mamá, una hermana con la que nunca se entendió. Uno puede tener esa clase de sentimientos. Perdonar al papá ausente, perdonar a la esposa que fue infiel o al esposo que falló, perdonar al hijo ingrato, no es simplemente un asunto de que yo me ponga todas las mañanas, voy a tener buena actitud, voy a tener buena actitud, me voy a concentrar, me voy a repetir, no ha pasado nada, con ese hijo no ha pasado nada, no ha pasado nada. No importa cuántas veces te lo repitas, el verdadero perdón no es simplemente un asunto de sugestión, no es simplemente un asunto cerebral. Quizás el perdón de cosas pequeñas se puede obtener así. Cuando uno dice, bueno, eso no tiene tanta importancia, voy a concentrarme en otros asuntos. Pero es que las heridas reales que tienen las personas reales, no son cosas de ese tamaño, son cosas mucho más profundas, son vacíos mucho más grandes. Y es ahí donde realmente necesitamos un auxilio que viene de lo alto. Y ese auxilio que nosotros encontramos a través de nuestra fe, nos dice Jesús que depende del tamaño de nuestra fe. Jesús una vez le preguntó a un enfermo, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Es decir, la fe es como la medida de los regalos que vas a recibir. Si tu fe es diminuta, los regalos son pequeños, pero la culpa no es del que te envía los regalos. Dios quiere darte cosas mucho más grandes. Pero si la ventanita que le abres es muy pequeña, lo que cabe por ahí también es muy pequeño. Y ahí es donde viene la importancia de este tema de hoy. Entonces, ¿qué hacemos para que crezca nuestra fe? Nuestra fe no es simplemente una repetición cerebral o mental. Nuestra fe, y esta es la palabra clave, que nos la han repetido varias veces los últimos papas, sobre todo Juan Pablo II y Benedicto, nuestra fe es respuesta. Ojo con esto, la fe cristiana no es un pensar con el deseo, lo que en inglés llaman wishful thinking. No es un pensar con el deseo, no es un hacer de cuenta que, no es un simple sugestionarse, esa no es la fe. La fe nuestra es la respuesta. ¿Respuesta a qué? La respuesta a la grandeza de un Dios con el que me he encontrado. Y por eso, llegar a esa grandeza, conocer ese poder, es realmente lo que cambia la vida. Por eso necesitamos conocer el poder de Jesús. Porque cuanto más conocemos del poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, también crece nuestra fe. Y así como hay, lo que a veces se llaman círculos viciosos, también existe otra cosa que se llaman círculos virtuosos. Un círculo vicioso es una secuencia de acciones, de personas o de procedimientos que cada vez van destruyendo más. El caso típico del círculo vicioso es la discusión eterna dentro de una pareja. Tú me culpabilizas y entonces yo para defenderme te ataco y entonces tú te sientes herida y entonces te defiendes atacándome y yo me siento herido y yo me defiendo atacándote. Y ese es un círculo vicioso y cada vez las heridas son peores. Y creo que varios de nosotros conocemos historias muy, muy lamentables de cómo una pareja puede despedazarse psicológicamente, emocionalmente. Incluso pueden dañar su propia vida. Por algo existe esto que se llaman crímenes pasionales. Ese es un círculo vicioso. Pero aquí vamos a hablar de un círculo virtuoso. El círculo virtuoso es que cuanto más conoces del poder de Jesús le das un poquito más de confianza a Jesús. Y cuanto más abres esa ventana más grande es el regalo que te llega y más grande es la experiencia de amor que tienes. Y entonces, movido por ese regalo le abres más la puerta y entonces recibes un regalo más grande. Y entonces dices oye, esto está muy bueno y entonces abres más la puerta. Claro, esos regalos esos regalos muchas veces no son no son los regalos exactamente que el mundo dice. Precisamente el problema que tenemos con la predicación del Evangelio de la Prosperidad como lo hacen algunos grupos cristianos no católicos y también hay algún otro algún que otro católico que sigue eso es que plantean ese círculo virtuoso de crecimiento solamente en términos de ganancias materiales. Por ejemplo cada vez gano más dinero cada vez estoy más saludable cada vez estoy más bonito cada vez tengo mejor trabajo cada vez me crezco más. La verdad es que sí recibimos cada vez bendiciones más grandes pero bendiciones más grandes no necesariamente significa según los estándares del mundo sobre esto aclararemos un poquito más adelante. Bueno, ahí termina la introducción de este tema ¿Por qué es necesario acercarse al poder de Jesús? Respuesta porque cuanto más conocemos de quién es Jesús más abrimos la puerta de nuestro corazón más experimentamos de ese amor en nosotros y entonces más creemos en Él y abrimos más la puerta y así sucesivamente. Ese es el círculo virtuoso del crecimiento espiritual este círculo virtuoso lo enuncia también Jesucristo al final del llamado sermón de la montaña al final de ese sermón Cristo habla de lo que significa poner en práctica poner en práctica las palabras las enseñanzas de Él y nos dice algo muy importante fíjate recordemos ese pasaje Cristo dice el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece al que edificó sobre roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece al que edificó sobre arena o sea la diferencia está en poner en práctica poner en práctica es lo que nosotros en nuestro lenguaje coloquial llamamos haga la prueba hermano haga la prueba créale créale al Señor abra un poquito más la puerta es lo que estamos diciendo el círculo virtuoso haga la prueba hermano eso es lo que Jesús nos está diciendo porque si tú te dejas ganar por el miedo y tú dices si muy bonito lo de Jesús pero yo creo que seguro mató a confianza y yo creo que yo voy a seguir haciendo las cosas como yo sé hacerlas y me parece más seguro por ejemplo vengarme o me parece más seguro atenerme a los principios y valores que el mundo propone con su propia lógica entonces como no hiciste caso de las palabras de Cristo tu fe se volvió más chiquita y cuando tu fe se vuelve más chiquita entonces te sientes más desvalido más asustado y entonces tu fe se vuelve todavía más chiquita o sea que la gran escogencia es ¿quieres círculo vicioso o quieres círculo virtuoso? esa es la gran escogencia y por supuesto la propuesta hoy es escoge el círculo virtuoso y el círculo virtuoso es voy a hacer la prueba de creerle un poco más a Jesús porque en la fe siempre se puede crecer voy a hacer la prueba de creerle un poco más a Jesús creerle un poco más a Jesús es tomar un pequeño riesgo es lo que algunos psicólogos llaman salir de nuestra zona de confort porque por ejemplo mi zona de confort psicológicamente puede ser esa esposa o esa novia que me engañó es la culpable de todas mis desgracias yo soy un inocente ella es la culpable ella culpable yo inocente eso es lo más cómodo del mundo cuando uno tiene a quien echarle toda la culpa de la vida tiene una posición sumamente cómoda eso es una zona de confort pero salir de esa zona de confort es por ejemplo hacerse esta pregunta y no tendré yo también una responsabilidad en el hecho de que se haya dañado nuestra relación el solo hecho de plantearme esa pregunta me saca de la zona de confort porque es mucho más confortable considerarme simplemente yo inocente víctima ella espantosa culpable o lo contrario con un hombre y una mujer así que la fe la fe nos saca de nuestra zona de confort y la fe nos pone entonces en un pequeño riesgo ese riesgo no es un riesgo caprichoso es un riesgo que tiene una base una base pues en la confianza tiene una base en la experiencia pasada muchos de los que estamos aquí hemos visto grandes malabarismos por ejemplo de este famosísimo circo del sol hemos visto por ejemplo esos malabaristas esos trapecistas que salen por allá de un trampolín da tres vueltas en el aire a treinta metros de altura extiende sus brazos y en el momento preciso lo agarra el otro en el momento exacto es decir el que está dando ese salto tiene la confianza en que el otro pues va a estar ahí y le va a extender los brazos esa confianza de donde la sacó no la saca de la nada la saca del entrenamiento la saca de conocer la persona así es con Jesús en este sentido la fe supera la razón pero no es irracional óyelo bien la fe supera la razón porque te ponen un pequeño riesgo pero no es un riesgo caprichoso es un riesgo que tiene una dirección es un riesgo que tiene un sustento es un riesgo que te da una oportunidad muchas de las personas que han llevado o que hemos llevado por ejemplo aquí la cruz de fe han tenido o hemos tenido esa experiencia cuando una persona aparece por ejemplo en su colegio con una cruz toda una semana hombre eso es un riesgo eso es un riesgo porque te pueden decir muchas cosas tal vez se pueden burlar de ti tal vez te pueden excluir o sea llevar una cruz toda una semana implica algo es correr un pequeño riesgo pero si tú corres ese pequeño riesgo y si tú vives ese riesgo tienes una experiencia que hace crecer tu fe básicamente tu crecimiento es Jesús Jesús estuvo conmigo Jesús hizo la tarea conmigo Marcos capítulo 16 dice eso el Señor Jesús cooperaba ojo con eso el Señor Jesús cooperaba con los apóstoles es decir él no me dejó en ese momento el Señor estuvo conmigo así también dice el apóstol San Pablo me abandonaron todos todos me abandonaron pero el Señor estuvo conmigo en la prueba eso es lo que sale eso es lo que brota de conocer el poder de Jesús pero la enseñanza principal la frase que quisiera que quedara bien grabada en nuestros corazones en este momento es círculo virtuoso arriesga un poco más en la línea de esa sugerencia que el Espíritu Santo pone en tu corazón arriesga un poco más ese poquito que tú arriesgas es tu manera de decirle a Jesús estoy dispuesto a recibir más y cuando tú arriesgas un poco más pues llega más y eso que llega más te hace más fuerte y cuando te haces más fuerte entonces dices yo puedo arriesgar un poco más ¿quiénes son los campeones de la fe? son los mártires el mártir es la persona que ha arriesgado todo lo que se puede ver conocer o saborear en esta tierra el mártir está arriesgándolo todo absolutamente todo y por eso la iglesia desde los primeros siglos tuvo esa plena conciencia de que en ellos en los mártires está el verdadero testimonio de la fe eso es creer porque han apostado la verdad es que todos los santos han hecho esa clase de apuestas pero la palabra apuesta me gusta y no me gusta porque la palabra apuesta a veces indica como una especie de elección en el vacío como cuando una persona compra una lotería y no tiene ninguna base racional para decir me la voy a ganar no tiene ninguna base para decirlo en cambio la persona que se lanza en el circo del sol y da tres vueltas si tiene una base para decir va a haber unos brazos que yo voy a encontrar que yo voy a recibir si va a haber unos brazos eso es la fe o sea que la fe es lo que hacen esos trapecistas si tiene una base es un riesgo pero es un riesgo con una base y esa base de donde viene viene de tu experiencia pasada viene de la predicación de la iglesia viene del testimonio de la palabra de Dios viene del ejemplo de los santos eso es lo que nosotros recibimos de ellos eso es lo que conocemos terminada esa introducción entonces desarrollemos nuestro tema con los siguientes puntos primero nos vamos a preguntar algo muy sencillo que es lo que nosotros entendemos por poder porque queremos hablar del poder de Cristo pero que es lo que usualmente significa para nosotros poder que es lo que quiere decir usualmente nosotros asociamos el poder con la fortaleza por ejemplo asociamos el poder con una persona con una persona que es es fuerte y se impone por su fuerza especialmente en los tipos de civilización que podemos llamar más elementales quizás incluso más primitivos esto es muy elemental ¿quién es el jefe? ¿quién es el poderoso? pues es el grandote el que pega más duro el que mata más en la batalla ese es el poderoso el poder lo asociamos con la fuerza otras veces asociamos el poder con la astucia ese ya es como un nivel un poquito más avanzado hay un libro muy famoso uno de los más conocidos en la historia de la humanidad que se llama el libro de la guerra tiene distintos títulos es un libro que proviene de la civilización china es un libro que tiene miles de años y que habla de muchas estrategias para vencer y uno de los temas principales del libro de la guerra es que no siempre gana el que tiene más fuerza porque a veces gana el que es más inteligente el que es más astuto así por ejemplo cuando recordamos a los mongoles con su gran general por allá en la época de los siglos 12-13 Gengis Khan Gengis Khan era fuerte en términos de capacidad de golpear al otro ejército pero sobre todo Gengis Khan era supremamente astuto una de sus estrategias más repetidas y siempre eficaces era acercarse al campo de batalla iniciar el combate y cuando el otro ejército llamémoslo así provocado por esa por esa primera iniciativa entraba en combate los mongoles se retiraban como si se sintieran acobardados o superados por las fuerzas enemigas los enemigos lo que veían era un grupo digamos de 100 de 200 de 300 arqueros de los que disparan pues con arco y flecha unos 300 arqueros huyendo despavoridamente no los vamos a dejar huir ahí venía el error el ejército enemigo el ejército contrario a los mongoles salía en persecución y que creen ustedes que sucedía que estos eran habilísimos jinetes llevaban por muchísimos kilómetros al adversario hasta ponerlo en una trampa entonces lo metían por ejemplo en un lugar estrecho o en un lugar enlodado o en un lugar donde apenas se podía pasar un río y cuando el otro ejército se veía encerrado se devolvían los mongoles y acababan con ese es decir más vale maña que fuerza ese es otro tipo de poder el poder de la inteligencia podríamos enumerar todavía otros más podríamos hablar por ejemplo del poder de la información oportuna lo que hoy se suele llamar inteligencia esa palabra sía quiere decir central de inteligencia esas son las dos palabras las dos primeras letras ahí inteligencia y la palabra inteligencia dentro de ese lenguaje en el contexto internacional lo que quiere decir es la capacidad de filtrar información de lo que el otro está haciendo de lo que el otro está pensando de manera que a través del espionaje las empresas o los países logran información preciosa y con esa información muchas veces pueden vencer a su adversario lo que tienen en común todas estas definiciones de poder según el mundo poder según el mundo es que todas ellas todas estas formas de poder finalmente son homenajes por darle un nombre son homenajes al ego humano son homenajes al yo en el centro de toda esa batalla de los mongoles hay un hombre increíblemente ególatra ese hombre se llama Gengis Khan y Gengis Khan manda matar miles de personas manda arrasar ciudades por una razón porque mi imperio mi raza mi familia y sobre todo yo yo tenemos que ganar y todo es para mi los grandes poderosos de la historia de la humanidad han obrado casi siempre con esa lógica el problema es que cuando los vemos vencedores los llamamos magnos y cuando los vemos perdedores los llamamos locos psicópatas dictadores déspotas o suicidas hace unos años escuché una excelente conferencia de un historiador Dan Carlin es un hombre donde él hacía una comparación entre Hitler y Alejandro Magno y básicamente la tesis de este hombre es Alejandro Magno lo llamamos Alejandro Magno porque ganó pero si Alejandro Magno hubiera perdido hubiéramos dicho ese tipo era un degenerado psicópata ególatra y todas las demás cosas que decimos por ejemplo de Hitler así que lo que tienen en común todas las definiciones mundanas vamos a llamarlas así las definiciones mundanas del poder es que están centradas en el yo del ser humano se trata de que yo gane se trata de que yo brille se trata de que yo tenga se trata de que yo disfrute todas ellas son un homenaje al yo y ese culto al yo es insaciable un ejemplo lamentable que tenemos en mi país Colombia es que pues aquí lamentablemente tristemente ha florecido la industria del narcotráfico y por eso recordamos tantos carteles de la droga y hombres como por ejemplo Pablo Escobar Pablo Escobar se hundió bajo el peso del imperio que quería crear porque a él no le bastaba tener muchísimo más dinero del que hubiera podido comer consumir gastar o regalar en su vida entera no le bastaba eso él necesitaba ser el único el único porque a medida que el yo se inflama el yo se inflama a medida que el yo se inflama a medida que el yo se rellena hasta reventarse nadie más cabe me gusta una explicación bonita que hoy una predicación bonita que hoy sobre Caín y Abel en la época de Caín y Abel pues si seguimos el relato bíblico se supone que había cuatro personas en el mundo Adán Eva Caín y Abel y ya Caín sentía que no cabía no cabía o sea si miramos el tamaño del mundo a Caín le hubiera tocado que se yo África o América no no basta hay que quitar a Abel no quepo donde está él no quepo yo ese es el yo inflamado ese es el yo que necesita eliminar al otro como dice la gran prostituta en el libro del apocalipsis soy yo y nadie más yo y nadie más hay que quitar a todos los otros solo puede haber espacio para mí por supuesto desde una perspectiva teológica se sabe de donde viene ese hilo negro y venenoso de pensamiento viene del demonio viene del demonio porque efectivamente la ira del demonio es que él no tiene universo el demonio siempre está jugando como visitante nunca puede jugar como local porque el demonio siempre está en patio ajeno siempre está siempre le toca jugar en la creación que no es suya porque solo Dios es creador el demonio no puede crear por eso el demonio siente que debe acabar con todo lo que hable de la imagen de Dios y por eso busca ante todo y por encima de todo ser adorado obsérvese la frase desesperada que le dice a Cristo lo lleva a un monte altísimo le muestra a todos los reinos de la tierra y entonces le dice todo esto es mío hay un sentido en el que esa frase es cierta los poderosos de este mundo fácilmente siguen la lógica de Satanás en ese sentido si que parece que el mundo estuviera inyectado de la lógica del príncipe de este mundo como lo llama la Biblia el demonio le dice a Cristo todo eso es mío y le dice también todo esto te daré si ahora te postras y me adoras creo que nadie debe presumir de hacerle psicoanálisis al demonio pero observa lo que dice esa frase todo esto es mío pero yo te lo daré si me adoras que quiere decir eso que ni siquiera todos los reinos y poderes de este mundo sacian al demonio porque en el fondo lo que el quiere es ser adorado ser el único y los poderes de este mundo van en esa línea se trata de aplastar al otro se trata de que el otro no exista en el lenguaje empresarial fácilmente se habla de esa manera que hay que hacer para despedazar a la competencia como decía jocosamente mi hermano mayor alguna vez es que no se trata solamente de que yo gane se trata de que él pierda o sea hay que triturar al otro debe desaparecer el otro hay suficiente suficiente población en el planeta tierra por ejemplo para que distintas marcas de celulares se que es un tema candente punzante incómodo que causa urticaria pero hay que mencionarlo hay suficiente gente en el planeta tierra para que haya distintas marcas de celulares pero si ustedes miran la lógica agresiva es cuánto le podemos quitar de tajada puesto que durante tantos años el gran protagonista por ejemplo ha sido Apple entonces una victoria que es le hemos quitado el 15% Apple es decir ahora están perdiendo ellos ahora lo vamos a humillar hasta que llore jima patale y muera esa destruir al otro esa es la lógica empresarial muchas veces muchas veces ganar se entiende como lograr que el otro pierda que tenemos que hacer nosotros para que nuestra empresa venda y para que el otro no venda así se habla de vez en cuando hay unos cuantos vendedores de buen corazón debemos oportunidad de pensar que si puede haber algún vendedor de buen corazón que dice no el mercado alcanza para todos que todos coman vamos a suponer que si que en un grupo de 50 personas puede haber un buen vendedor pues si puede ser que si pero en general la lógica del vendedor es cuanto menos ganen ellos más gano yo y ellos tienen que desaparecer entonces fíjate las tres características de los poderes de este mundo primero están centrados en el yo se trata de que yo gane yo es mi yo es el culto al yo eso es lo primero segundo ese culto al yo implica la destrucción del otro por eso la lógica del poder no tiene hermanos no puede tener hermanos porque en el momento en el que yo reconozco que tú eres mi hermano ya tengo una razón para respetarte una razón para quererte una razón para que a ti te vayan bien las cosas y yo no quiero que te vayan bien las cosas yo quiero que lo tuyo se hunda entonces yo no puedo tener hermanos yo no puedo tener amigos yo no puedo tener compasión y por supuesto la tercera característica que tiene ese poder es que es un poder que termina volviéndose contra Dios todo poder desde el punto de vista puramente mundano termina volviéndose contra Dios ¿por qué? porque resulta que el mensaje de Dios es todos hemos sido creados iguales todos tenemos la misma dignidad hay que tener ternura compasión misericordia por el más pequeño ¿qué? ternura ni que nada hay que eliminar al más pequeño si no se defendió problema suyo tres características de los poderes mundanos o el poder según el mundo centrado en el yo finalmente homicida y finalmente contrario a Dios eso nos ayuda a entender una frase un poco misteriosa que está en la primera carta del apóstol San Juan dice allí San Juan no améis al mundo ni lo que hay en el mundo no se refiere a que no amemos la naturaleza los pajaritos los arroyos no amar al mundo quiere decir esta que es la lógica del mundo el cristiano está llamado a romper con esa lógica a romper con ese modo de entender el poder el cristiano está llamado a contradecir esa manera de ver las cosas entre los discípulos de Cristo ¿cuál era el lenguaje que se hablaba? el lenguaje era bueno yo quiero ser el primero y creo que tengo credenciales para ser el primero Natanael por ejemplo también conocido como Bartolomé podía decir yo debo ser el primero porque aquí nadie ha estudiado lo que yo he estudiado nadie esta panda de ignorantes no sabe ni siquiera leer a ver Pedro lea de corrido aquí no sabe ¿eh? ¿sabe? yo sí sé yo tengo credenciales para ser el primero cada uno podía alegar distintas cosas así por ejemplo sabemos que Judas Iscariote y que Simón el Celota habían luchado durante años por vencer al adversario es decir a los romanos yo debo ser el primero es decir yo soy un veterano en la lucha contra el adversario usted ¿qué sabe? usted lo que sabe es que pelear con los peces dele risa dele tristeza su bajísimo nivel de preparación yo en cambio soy veterano en esto he apostado la vida he estado en riesgo de morir usted no sabe lo que es eso cada uno podía alegar algo y si luego le damos el turno a Pedro Pedro hubiera podido decir un momentico un momentico un momentico aquí a nadie le han dicho sobre esta piedra edificaré mi iglesia solamente me lo han dicho a mí a ver Mateo usted le dijeron algo solamente a mí entonces yo debo ser el primero y Juan dice no tan rápido no tan rápido ¿quién es aquel predilecto? discípulo amado ¿quién es? ¿quién es el que prefiere Jesús? para sus confidencias para su cercanía para su amistad ¿quién es el primero? yo soy el primero había muchas maneras de ver el tema el primero entonces ellos se lo pasaban en ese ejercicio que es un ejercicio de tinieblas porque cuanto más se discute sobre el primero y sobre quién es primero en el fondo más grietas le estamos abriendo al humo de Satanás exactamente lo mismo sucede en la iglesia exactamente lo mismo cuando en una diócesis la mayor preocupación de los sacerdotes es ¿quién va a quedar de vicario? pero ¿quién va a quedar con la mejor parroquia? y la plata ¿quién la va a manejar? y ¿a quién van a mandar a estudiar? si esas son las competencias de poder ¿quién se va a ocupar de evangelizar? ¿quién se va a ocupar de atender a los pequeños? a los cansados a los pobres a los heridos ¿quién lo va a hacer? si estos están compitiendo por los primeros puestos en las comunidades religiosas lo mismo y hay mucha gente que quiere llevar este mismo lenguaje también a la familia también en la familia hay quien quiere llevar este lenguaje en el fondo y atención que como decía Jesús el que tenga oídos para oír que oiga y yo sé que algunos se van a quedar en la superficie de esta frase pero también sé que varios de ustedes van a entender la profundidad que tiene la frase que sigue el igualitarismo el igualitarismo es un modo disimulado de prolongar la lucha por el primero por el primer puesto esa idea de que todos seamos exactamente iguales por ejemplo hombres y mujeres exactamente iguales haciendo exactamente lo mismo pudiéndose casar con el que quiera esa idea el igualitarismo en el fondo es un disfraz de la lucha por el primer puesto ¿por qué? porque para qué sirve el igualitarismo supuestamente el igualitarismo debería servir para que nadie fuera el primero si todos somos iguales eso se llama el paraíso comunista que fue la idea que promulgaron que difundieron Marx y Engels en su día si todos somos iguales y todos somos exactamente iguales se supone que nadie hay primero pero resulta que cuando tú declaras que todos son iguales alguien tiene que administrar esa igualdad y el que administra la igualdad se llama el partido y entonces ¿qué es lo que sucede? pues mira la historia de la Unión Soviética en el siglo XX teóricamente el marxismo decía todos son iguales pero para garantizar que todos sean iguales hay algo que se llama el partido y en el partido todos son iguales no porque tú no puedes tener 200 millones de primeros ministros hay un primer ministro nombrado por un único partido entonces ¿dónde está la trampa del igualitarismo? la trampa igualitaria la trampa del igualitarismo es que al declarar de palabra que todos somos iguales se impide la posibilidad de que los naturales liderazgos de las personas surjan porque de hecho lo que sucede es la dictadura del partido eso se llama Cuba eso se llama Corea del Norte eso se llama Venezuela eso se llama cualquier lugar donde entra el igualitarismo porque el igualitarismo no es la garantía de la igualdad sino es la garantía de que no se dejará ascender a nadie que no pertenezca al partido les repito esa frase el igualitarismo no es la garantía de la igualdad sino la garantía de que no se admitirá ninguna idea que no sea la del partido por eso los con mucha frecuencia nos encontramos que los que promueven esta ideología igualitaria les encanta la democracia hasta que ellos llegan al poder una vez en el poder ya la democracia no sirve para nada que hay una hay dos millones de firmas para un referendo revocatorio no y no y no y de aquí no me bajan y de aquí no me quitan y no y no la democracia funciona mientras tú llegas al poder entonces el igualitarismo es un disfraz de la misma ideología de imposición de la búsqueda de primeros puestos entonces cuál es la respuesta cristiana y católica a este tema que incluye lo social lo psicológico lo familiar lo afectivo cuál es la respuesta la respuesta que da Jesús no es el igualitarismo en el almuerzo del día de hoy estaba yo con un grupo de sacerdotes y no faltó uno que dijera el primero que predicó la igualdad fue Cristo qué tristeza todavía quedan sacerdotes que piensan esas cosas qué tristeza eso no es cierto Cristo no predicó la igualdad no es cierto a ver para que nos entendamos iguales somos en algunas cosas fundamentalmente somos iguales en dos cosas primero en que todos somos pecadores y segundo en que todos siendo pecadores hemos sido amados y redimidos en esas dos cosas iguales y en esas dos cosas se cumple lo que dice San Pablo ya no hay hombre ni mujer esclavo ni libre efectivamente ya no hay hombre ni mujer porque los hombres somos pecadores y las mujeres también ya no hay esclavo ni libre porque no depende de tu rango social el hecho de que efectivamente eres pecador y el hecho de que efectivamente así pecador te ha amado Dios gratuitamente en la persona de Cristo oigan bien y por favor reciban en su corazón esto el único igualitarismo que predica Cristo es la necesidad de la redención y la realidad de la redención entonces en el matrimonio como se aplica el igualitarismo de Cristo como se aplica ahí mira en el matrimonio ese hombre ha de ver que esa mujer tiene muchas cualidades naturales y sobrenaturales físicas psicológicas emocionales pero ha de ver que esa mujer está sujeta también a cadenas de pecado y esa mujer así ha sido amada por Cristo redimida por Cristo y llamada a un camino en la fe la esperanza y el amor hasta la santidad esa es la manera de un esposo ver a la esposa esa es la manera de un novio ver a la novia no hay nada de ingenuidad en esto jamás miren ustedes a sus novios como ángeles no son no son super tierno tal vez si tiene cualidades pero atención está herido por el pecado carga pecados propios y de la familia está tentado y tiene sus fragilidades pero así es amado por Cristo que quiere llevarlo a través de la fe la esperanza y el amor a una plenitud que se llama santidad ese es el matrimonio ese es el matrimonio hay que querer a los sacerdotes yo digo que si claro hay que querer a los sacerdotes pero como hay que quererlos sabiendo este es un hombre en proceso este es un pecador redimido este es un peregrino de la fe la esperanza y la caridad llamado por Dios a la santidad ese es el sacerdote eso es amar al sacerdote eso es lo que significa querernos entonces la respuesta sobre qué es lo que propone Cristo tiene varios puntos que creo que me van a salir cuatro el primer punto es cuál es el igualitarismo cristiano respuesta igualitarismo cristiano es que todos somos pecadores pero todos somos amados vean de esa manera a sus hijos y ustedes verán que se vuelven mejores padres vean de esa manera a sus papás vivos o difuntos y ustedes verán que se vuelven mejores hijos vean de esa manera a sus amigos y verán que se vuelven mejores amigos porque sus amigos son también seres pecadores que cargan con el rastro con la herida con la cicatriz de pecados antiguos y nuevos pecados de familia y de cultura vean a sus amigos de esa manera y los verán con realismo en su estilo peculiar el padre Alberto Linero tiene una obra que se está difundiendo mucho que se llama no te cases si estás enamorado o una cosa parecida y la idea que él tiene es un poco esto que estamos diciendo que cuando las personas están así súper enamoradas no ven lo que es en realidad el cristiano nunca se casa enamorado en ese sentido de iluso el cristiano se casa con los ojos abiertos sabiendo este es un pecador yo creo que si yo fuera papa cosa que no hay posibilidad cercana yo introduciría en el ritual del matrimonio tal vez una pregunta adicional señorita por ejemplo hipoplasia que es mi nombre preferido señorita hipoplasia es consciente de que se casa con un pecador y el ritual debe decir haga cara de asco y desprecio cuando pronuncia esa palabra tiene que hablarle así claro sacudir a la novia despierte es consciente que se está casando con un pecador llamado por Cristo por el valor de su sangre llamado a la santidad es consciente de eso esa pregunta creo que falta en el ritual del matrimonio por supuesto también falta la otra y usted se va a casar con esta pecadora añadiendo en el ritual nunca añada la palabra pública porque claro ya tendría otro sentido es consciente que se va a casar con esta pecadora eso debería estar en el ritual entonces son cuatro puntos el primero es la propuesta de Cristo sobre el poder el primero es igualitarismo en el sentido comunista no porque es un engaño es un timo detrás del igualitarismo comunista lo que viene es la dictadura del partido lo que viene es el frenar toda posibilidad de cambio en nombre de ese igualitarismo si eso se les parece a Evo Morales no es casualidad ¿cuál es el igualitarismo cristiano? es todos somos pecadores todos ¿cuál es todos? todos mire el día que usted se sosiega en su habitación y dice mi papá a pesar de unas cuantas cualidades que tiene es un pecador necesitado de Cristo necesitado de su amor usted viera el descanso la libertad la sanación que eso trae eso sana el corazón eso sana porque todo el tiempo su dolor con su papá con su mamá con su novio con su novia con su hijo con su hija todo el tiempo su dolor ha sido ¿cuál? yo esperaba más ¿qué es lo que Cristo nos enseña con su maravilloso igualitarismo que solo se aplica a las dos cosas que he dicho? ¿qué es lo que nos enseña Cristo? solo existe el igualitarismo en términos de todos somos pecadores y todos llamados por amor gratuito de redención a un camino de fe esperanza y caridad siendo así las cosas pasemos al siguiente punto ¿qué más les dice Cristo a estos apóstoles apóstoles que se la pasaban discutiendo ¿quién es el primero? ¿qué más les dice? les dice lo siguiente el que quiera ser el primero ponga pausa ahí el que quiera ser el primero la frase de Cristo no sigue el que quiera ser el primero quítese esas ganas sienta vergüenza ¿cómo se le ocurre querer ser el primero? eso no fue lo que dijo Cristo como bien lo observó nuestro muy amado San Ignacio de Loyola porque yo soy un dominico que ama entrañablemente a San Ignacio como muy bien lo observó San Ignacio Cristo Cristo en ningún momento le da razones a nuestra mediocridad querer ser el primero es bueno y eso lo descubrió con una claridad muy grande yo creo que entre los santos uno de los que mejor lo descubrió es este el fundador de los jesuitas San Ignacio de Loyola el que quiera ser el primero y la frase no sigue cancelemos tus deseos de ser el primero querer ser el primero no es malo no es malo eso no ese no es un daño que tú quieras ser el primero ese no es un daño no ahí no está el mal eso ya nos indica un segundo punto dijimos que son cuatro el segundo punto es Cristo si quiere que nosotros seamos primeros luego vamos a ver de que manera lo quiere pero por ahora yo quiero subrayar ese hecho que tú estés en un trabajo y que tú seas el mejor en tu trabajo eso no ofende a Cristo ni tampoco es alabanza para Cristo que tú seas el mediocre en este hospital tenemos varios médicos hay una médica católica que se caracteriza por su mediocridad porque llega tarde porque se equivoca porque ya envenenado a cuatro eso no es gloria para Cristo ser un profesor mediocre no es gloria para Cristo ser un mal sacerdote no es gloria para Cristo ser un esposo mala clase no es gloria para Cristo ser negligentes ser mal preparados no es gloria para Cristo tampoco es gloria para Cristo que tú por tu mal desempeño seas un empresario fracasado nosotros cristianos católicos no idolatramos la prosperidad pero eso no significa que idolatremos el fracaso ni más faltaba otro que vio muy claramente esto de la excelencia fue otro santo que tampoco es muy popular en nuestra época pero yo también le hago publicidad porque me parece que hay que hacerla San José María escribada de Balaguer la predicación de San José María muy a menudo es esa Dios quiere que tú avances en el camino de la santidad ahí donde estás y si eres un empresario Cristo no quiere que tú seas un fracasado un empresario fracasado que el fracaso que te llegue ocasional y accidentalmente lo pueda usar Dios esa es otra cosa pero Dios no quiere que tú seas un fracasado Dios no quiere que tú seas un mediocre Dios no quiere que las cosas te vayan mal y en otros campos de la vida Dios tampoco quiere que tú por irresponsabilidad en tu salud vivas enfermo eso no lo quiere Dios porque lo primero que tú administras no es tu dinero es tu cuerpo y tu tiempo entonces si tú administras mal tu cuerpo y por torpeza por ignorancia por capricho estás destruyendo tu cuerpo no llames a eso gloria de Cristo el bien conocido y famoso humanista Erasmo de Rotterdam escribió de una manera ponzoñosa con gran ironía sobre aquellos monjes que consideraban que por la por el descuido en su arreglo personal estaban dándole la gloria a Dios es decir confundían la pobreza con la dejadez entonces Erasmo escribió unas páginas bastante difíciles de leer por su contenido donde se burla de esa gente de iglesia que cree que le da la gloria a Cristo en la suciedad en la dejadez en la pereza en la mediocridad como bien lo han dicho santos del tamaño de San José María o de San Ignacio de Loyola Dios te quiere excelente y Dios no le tiene miedo a ninguna de tus cualidades ninguna definitivamente la comunidad religiosa que ha vivido más eso para el bien y algunas veces se equivocan claro son los mismos jesuitas tienen gente tan brillante tan brillante en tantos sitios y eso está bien eso es carisma de ellos eso está bien en el observatorio astronómico Vaticano hace tiempo hay dos jesuitas que brillan con luz propia no sé cuál es la cuenta a día de hoy pero hay por lo menos cinco asteroides que llevan el nombre de jesuitas han sido descubiertos por miembros de esa comunidad religiosa de modo que eso tiene que quedar claro mediocres caprichosos dejados irresponsables nada de eso es gloria para el señor entonces la gloria para el señor como será la gloria para el señor es que tú seas por ejemplo un gran médico un gran profesor un gran abogado un gran empresario un gran vendedor un gran predicador y que con toda esa grandeza no se te suban los humos a la cabeza y que con toda esa grandeza tú entiendas lo que te dice el apóstol San Pablo que tienes que no haya recibido y que con todo ese éxito empresarial y con todas esas ventas maravillosas y con todos esos alumnos que te idolatran tú no te idolatres ni admitas ser convertido en un ídolo tu éxito no es un obstáculo para la gloria de Dios el éxito no es obstáculo para la gloria lo que es obstáculo se llama la soberbia eso sí es la soberbia y no el éxito lo que hace daño es eso lo que hay que tener presente pero sigamos la frase de Cristo para llegar al tercer punto para ver que entiende Cristo sobre este asunto del poder el que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor para nuestro Señor Jesucristo servir es la manera de ser el primero de hecho uno de los lemas más importantes del querido San Ignacio es esa es ese uno de los lemas el más conocido es ad myorem Dei Gloriam para la mayor gloria de Dios pero otro lema jesuítico es en todo amar y servir y no riñe fíjate los dos lemas jesuíticos para la mayor gloria de Dios habla de que tú llegues a esa plenitud de tus capacidades artísticas intelectuales lo que tú puedes llegar a hacer pero al mismo tiempo amando y sirviendo tiene un balance muy hermoso eso que propone Ignacio de Loyola por un lado que logres tu máximo pero por otro lado que tu máximo se derrame en amor y servicio para los otros por supuesto ya cuando uno habla de amor y servicio ya uno está diciendo que la lógica del mundo cae les recuerdo cuál es la lógica del mundo primero el yo todo es para culto mío para mí que yo brille segundo nadie más cabe hay que anular a los demás y tercero Dios estorba esos son los tres principios del poder según el mundo el poder mundano pues he aquí lo que nos dice Cristo en primer lugar Cristo nos ha dicho atención que todos son iguales en cuanto que son pecadores y todos son iguales en cuanto que para todos y por intención de la salvación de todos llegué hasta el extremo de la cruz y mi sangre derramada es oferta de salvación de ternura y de transformación para todos segundo sí busca tu máximo pero tercero amar y servir el verdadero modo de ser el primero es servir ese es el verdadero modo de ser el primero o sea que la grandeza de tu vida no se mide por lo que tú acumules sino por cuántas vidas tú mejoraste escriba esa frase por favor bendito sea Dios que hay gente tomando apuntes los otros como digo yo me miran como búhos toma nota de esa frase toma nota de esa frase la grandeza de una vida no se mide por lo que acumulaste la grandeza de una vida es cuántas vidas mejoré cuántas vidas mejoré y claro cuanto más recibe uno de la luz del Espíritu Santo más entiende uno que mejorar también tiene una escala si un ingeniero por ejemplo descubre una manera de hacer bombas de extracción profunda que van a solucionar problemas de agua potable en el 12% del suelo africano millones y millones de personas estarán agradecidas para siempre con ese hombre o mujer para siempre bien ese es un bien pero nos dice el libro de Daniel los que enseñaron la justicia brillan como estrellas por toda la eternidad es tan hermoso ese sermón de San Agustín donde compara el amor antes de la muerte y el amor después de la muerte y dice antes de la muerte el amor busca las obras de misericordia corporal sobre todo dar de comer al hambriento de beber al sediento dar ropa al que no la tiene visitar al enfermo etcétera y dice San Agustín pero en el cielo en el cielo ya no vas a tener hambrientos a los cuales llevarle un bocado ni sedientos a los cuales brindar un vaso de agua entonces hay niveles en el bien que uno hace que Dios bendiga a los ingenieros que diseñan modos para que haya mejor calidad de vida de vivienda de agua de alimento de vacunas para millones de personas que Dios los bendiga pero entendamos todos que es otro nivel otro nivel completamente diferente cuando ya hablamos de hacer un bien que atraviesa el umbral de la muerte porque el ingeniero más ingeniero el arquitecto más arquitecto y todos estos talentos tan grandes que Dios ha regalado hacen bienes que llegan hasta el umbral de la muerte un sacerdote muy querido por mí fue el que fue párroco mío en mi infancia y adolescencia ese hombre el padre Jaime Hoyos Sáenz fue párroco de mi parroquia de la Anunciación esa fue mi parroquia de origen de donde salí yo para esta comunidad religiosa los dominicos y el padre Jaime Hoyos en una rara confidencia y digo rara porque él era un hombre más bien tímido en una rara confidencia me hablaba de su vocación y me decía durante mucho tiempo no sé cuántos meses estuve dudando entre si ser médico o ser sacerdote y mira la manera como él describe las cosas sin quitar nada a los médicos ni que se pongan bravos los médicos conmigo por favor no me corten el saludo como otras veces han hecho fíjate esto tan hermoso que decía este padre el médico al final pierde las batallas en cuanto médico al final pierde las batallas porque finalmente pues la muerte se las gana y antes de la muerte pues la vejez la enfermedad el decaimiento todo ese tipo de cosas entonces él decía mientras que en la muerte como tal el médico tiene su irremediable derrota en la muerte en cuanto tal el sacerdote tiene su primera victoria es ahí curioso que la santa de Siena cuando ayudaba a bien morir a tantos de sus parientes en época de la peste allá en Europa ella los acompañaba los cuidaba pero con mentalidad que podríamos llamar sacerdotal en un cierto sentido cuando ya morían preparando el cadáver para la sepultura ella se decía a este o a esta a este ya no lo pierdo es decir ella sentía que en la muerte los aseguraba para el cielo en la muerte los aseguraba para Dios eso era lo que ella sentía entonces esto porque lo estoy comentando porque cuando se habla de amar y servir fácilmente nuestro entendimiento baldado por una especie de empirismo de materialismo práctico de funcionalismo es muy posible que nuestro entendimiento mire el servicio solamente en términos de cuantas casas construimos cuantas ropas repartimos cuantos mercados damos a cuantos niños llevamos a la escuela todo eso es válido pero ten presente que los que enseñan la justicia justicia es como se ajusta el mundo al plan de Dios los que enseñan la justicia brillarán como estrellas para toda la eternidad porque ellos atraviesan el umbral de la muerte y uno tiene que asegurarse yo no estoy diciendo a los médicos que dejen de estudiar su medicina por favor no vayan a hacer eso salvo que el Señor les llame de modo muy particular lo que les estoy diciendo es no sean médicos únicamente para el cuerpo de hecho Catalina es considerada patrona de las enfermeras por eso por su manera de cuidar a los necesitados en su salud bueno llevamos tres puntos de como define Cristo el tema del poder nuevamente los enumeramos primero somos iguales pero iguales en que todos pecadores y todos llamados a la redención en Cristo segundo punto recuerda que si es bueno buscar la excelencia que a veces no se logra que a veces no nos dieron malas capacidades que tuvimos un tropiezo que nuestros enemigos nos abruman que sufrimos persecución lo que sea está bien pero la excelencia hay que buscarla tercero que desde la excelencia el peligro no es el éxito sino la soberbia y por consiguiente el remedio se llama amar y servir y en ese amar y servir y eso fue lo que acabamos de aclarar hay que darle prelación al servicio que dura hasta la eternidad por eso el mismo Ignacio centró toda su obra en dos cosas primero los ejercicios espirituales segundo la educación ejercicios espirituales para que para que la gente reciba el servicio por excelencia y cual es el servicio por excelencia nadie me ha prestado un mayor servicio que el que me ha puesto en contacto con el amor de mi alma nadie me ha prestado un mayor servicio que el que me ha dado a Jesús bendito aquel que me ha dado a Jesús aquel que ha dejado impreso el sello del espíritu en mi corazón ese me ha prestado un servicio inmenso ahí llevamos tres elementos del poder pero el más importante definitivamente es el cuarto y es el que se recuerda en una fiesta litúrgica la solemnidad de Cristo Rey a Cristo lo llamamos Rey de amor porque que el verdadero reinado el verdadero poder de Cristo está exactamente en esa palabra en ese amor claro cuando uno habla de poder usualmente uno piensa en gente dura porque uno asocia poder con las definiciones mundanas que dimos antes y por supuesto que esas personas pues parece que no tienen muchas entrañas lo que haya que hacer pero Samsung debe desaparecer hágase lo que se haga pero tiene que desaparecer deben fracasar entonces estamos acostumbrados a que la competencia empresarial la competencia entre naciones la competencia incluso entre personas se maneja de esa manera como aplasto al otro y ahí no hay espacio para el amor y por eso puede parecer absurdo que digamos que el verdadero poder está en clave de amor pero la verdad es esta y esto es tan bello es tan profundo que uno no puede sino adorar a Jesús celebrarlo amarlo gozarse en él la verdad es frase para que la escribas la verdad es esta el que logra algo de mí sin amarme ya prepara en mí resistencia a su poder el que logra algo en mí sin amarme ya prepara en ese mismo acto ya prepara en mí resistencia a su poder ejemplo el caso típico es un dictador los que somos un poco mayores no tanto pero ya un poco recordamos la época de terribles de espantosos dictadores aquí en nuestra América Latina espantosos Nicaragua por ejemplo estuvo durante años sometido al clan Somoza particularmente a uno de ellos y ese señor Somoza cuyo nombre ni siquiera recuerdo en esa época estaba en lo que hoy se llama grado octavo eso significa que debía estar como en 1977 78 por allá gracias Anastasio Anastasio Somoza en la época de Anastasio Somoza ese hombre puso todos los mecanismos del poder para que ese pueblo el pueblo de Nicaragua fuera un pueblo servil explotado pueblo de Lacayos simplemente al servicio de sus intereses según lo que ya hemos dicho de los poderes de este mundo así funcionó ese fue lo mismo habría que decir de Stroessner en Paraguay lo mismo Di Valier donde es Di Valier en Haití fue en Haití lo mismo la junta esa militar que es noticia estos días en Argentina Videla y su grupo bien todos los dictadores lo logran por un tiempo por un tiempo ¿por qué? porque lo que ellos intentan es cerrar todas las posibles alternativas a su única propuesta se adueñan de los medios de comunicación quieren controlar la educación y por supuesto controlar la juventud el ejército el poder legislativo el poder judicial el poder ejecutivo se adueñan de todo el libreto siempre es el mismo casi que no interesa si son dictaduras de derecha o de izquierda tengo entendido que Pinochet era exactamente lo mismo lo mismo todos los dictadores son iguales presionar atosigar estrangular a los medios de comunicación cerrar fronteras adueñarse de la educación no tienen otra alternativa entre comillas no la tienen porque resulta que no quieren que haya ninguna alternativa porque se trata de que la gente no pueda pensar de otra manera en teoría el dictador lo logra en teoría pero el que logra algo de mí sin amarme en realidad está preparando su tumba en realidad está preparando su desastre ¿por qué? porque analicemos el caso de Argentina que es tan complejo resulta que esta junta militar para sostenerse cada vez tiene que hacer desaparecer más gente tiene que torturar más gente tiene que sobornar más gente y resulta que cuanta más gente tú sobornas cuanta más gente tú oprimes cuanta más gente tú torturas más enemigos estás creando como una película en cámara lenta ustedes y yo estamos viendo este mismo drama ahora mismo en Venezuela es exactamente eso adueñarse de los medios de comunicación llegar a las escuelas secuestrar todos los poderes impedir todos los cambios hay alguien que pueda creer seriamente que de aquí a 20 a 30 a 80 años quede algo salvo de un mal recuerdo del llamado chavismo después de que ha quedado en manos de este señor Maduro es muy difícil creer que quede algo de eso aparte repito de los malos recuerdos ¿por qué? porque el dictador cuanto más hunde sus uñas más lamenta más lastima y cuanto más lastima más crea enemigos el poder sin amor domina pero en su dominación crea sus propios adversarios y los alimenta mejoremos la frase cuando el poder carece de amor alimenta su propia caída alimenta sus adversarios lamentablemente los seres humanos no aprendemos de la historia pero eso fue exactamente lo que sucedió ya en tiempos de los romanos eso fue lo que pasó exactamente eso estos emperadores se daban cuenta perfectamente del poder que tenían pero al oprimir y al oprimir y al oprimir creaban enemigos y casi siempre eran sus mismos guardias la llamada guardia pretoriana la que tenía que cuidar al emperador eran ellos los que mataban al emperador por eso el único poder verdadero es el poder fundado en el amor entendiendo amor como lo enseña santo tomás de aquino es decir buscar el bien del otro en eso está pensando el apóstol san pablo cuando dice en el capítulo sexto de la carta a los efecios el hombre es cabeza de la mujer en eso está pensando claro el hombre es cabeza de la mujer eso que quiere decir eso quiere decir que si el hombre quiere tener poder en la casa pues tiene que ser como cristo por eso pablo dice como cristo amo a su iglesia y eso que quiere decir que ese hombre tiene que estar tan interesado y tiene que notarse tanto que busca el bien de esa mujer que ella se sienta más feliz con él que sola o con cualquiera eso es ser esposo personalmente me parece una vocación bastante difícil bastante bastante difícil pero eso es ser esposo eso es lo que piensa san pablo entonces el poder como es el poder es finalmente un servicio de amor como dice nuestra amada doctora de siena y creo que será bueno culminar aquí dice ella el alma viéndose tan amada no puede defenderse ni excusarse de amar por eso cristo vence siempre por eso él es el rey y ese es el poder que hay que conocer ese poder el poder de abrirse a ese amor y cuando nosotros nos abrimos a ese amor y le decimos como una canción bien conocida enamorame de ti enamorame de ti que yo conozca tu amor o como dice el salmo alegra mi corazón con tu auxilio alegra mi corazón dame experiencias de alegría hermanos no teman no teman pedirle a Dios experiencias de alegría dame alegría por los días en que me afligiste de hecho el salmo lo pone en plural para el pueblo de Israel danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que pasamos desdichas no temas pedirle a Dios dame alegría que yo sea feliz que yo conozca de ti que yo sabore que yo pueda sentir el sabor de tu providencia de tu dulzura que yo pueda sentir ese poder para que yo también lo pueda irradiar para que yo pueda creer más en ti y para que yo pueda entrar en eso que hemos llamado un círculo virtuoso gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias por los días y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo